Damos como inaugurado ya la rehabilitación, remodelación y con equipamiento nuevo el área de urgencias del hospital ícono aquí en Jalapa, el FNACON que ya como se puede ver al fondo está en uso ya con una inversión total de 60 millones de pesos que hemos hecho en este sexenio aquí en el hospital NACON de Jalapa y esta última inversión de casi 20 millones de pesos.